El gobierno de Daniel Ortega, a través de una carta emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, hizo acusaciones contra el país vecino Costa Rica de una supuesta intromisión en los asuntos internos de otros países, donde recordaron que Nicaragua es soberana y no es ni será nunca más colonia de nadie. En la misiva, el gobierno de Nicaragua señala a Costa Rica de supuestamente avasallar, maltratar y esclavizar a trabajadores migrantes nicaragüenses. Si hay alguno más irreal, falaz, fantasioso, ficcional, peliculero, es la supuesta política de la Suiza centroamericana, que en la vida real aplica a unos y otros racismo y extremismo, acosando de manera particular a migrantes y trabajadores nicaragüenses, reza la misiva. La arremetida del gobierno se da tras el pronunciamiento que hizo el presidente de Costa Rica, Carlos Salvarado, el pasado miércoles, donde dijo que en Nicaragua existe una clarísima violación a los derechos humanos, detención de opositores y persecución política, por lo que Costa Rica no podría estar de acuerdo con eso. Costa Rica ha sido solidario con miles de nicaragüenses quienes se encuentran refugiados en el país vecino del sur. Durante el 2020, en Costa Rica se aprobaron 3.548 solicitudes de refugios, de las cuales 2.408 fueron a personas de nacionalidad nicaragüenses, según datos facilitados por la Dirección de Migración y Extranjería. Por su parte, la coalición nacional emitió esta mañana un comunicado donde rechazó la nota emitida por la Cancillería de Nicaragua al Ministerio de Relaciones Exteriores del país del sur, ya que ha dado refugio a miles de nicaragüenses que salen huyendo de la violencia estatal, indica la coalición nacional en una declaración reciente. Nicaragua también había condenado como inadmisible intromisión del gobierno del Reino de España en los asuntos internos de Nicaragua y lo acusó de carecer de autoridad moral, por lo que este sería el segundo conflicto diplomático por parte del gobierno de Daniel Ortega recientemente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.